El personal de seguridad privada de Costa Ballena forma parte del equipo de emergencia de la entidad urbanística de conservación de Costa Ballena dentro de su plan de autoprotección y dispone de un desfibrilador para cuyo uso se encuentran capacitados los vigilantes de seguridad estando familiarizados con las técnicas de reanimación cardiovascular y formados para el manejo de dicho aparato. El desfibrilador semiautomático del que dispone Costa Ballena desde el año 2011 se encuentra en la garita de seguridad situada a la entrada de la urbanización por la avenida Juan Carlos I. Este desfibrilador está diseñado para reanimar a una persona que ha sufrido un infarto, aplicando para ello una descarga eléctrica al corazón, permitiendo retomar el pulso normal, aumentando así las posibilidades de sobrevivir a un ataque cardíaco. Por ello, la presencia de este tipo de aparatos se ha vuelto cada vez más común en espacios públicos y muy frecuentados, ya que la actuación en los primeros minutos tras un episodio cardíaco mientras se produce la llegada de los servicios sanitarios es fundamental. La presencia de este desfibrilador y de personal cualificado para su uso, unido a otros con los que cuenta el complejo en hoteles y servicios municipales de playa durante el verano, convierten la urbanización de Costa Ballena en un espacio cardioprotegido.